Fue exactamente hace ya casi 9 años que se dio la salida de Toño Lizárraga de las filas de la original Band de Limón, el vocal más importante que hasta la fecha ha tenido la institución y que a través de su voz le daría innumerables éxitos a la agrupación, marcando un estilo y sello muy característico, viviendo una de las mejores épocas de la banda, en la que destacarían en los primeros lugares a nivel nacional. Después de su salida en el año del 2013, la banda se encaminaría a la decadencia, aunque ésta no llegaría inmediatamente, pues Lorenzo Méndez encabecería el proyecto y la mantendría a flote por unos años más, ya que también era una voz aprobada por los fanáticos de la banda y quien había hecho una excelente dupla con Toño desde 2010, aunque la estabilidad de la banda, que ciertamente ya venía de más a menos, se vería afectada por completo tras la salida de Lorenzo en 2018, quien abandonaría la institución en malos términos, por lo que la banda se quedaría a la deriva, sin ninguno de sus vocalistas que en su momento habían sido partícipe del éxito. Tras el hecho, la agrupación volvió a resurgir con nuevos elementos en sus filas y tres voces nuevas, por lo que en los últimos años ésta ha sido su nueva faceta, aunque desgraciadamente el proyecto no ha levantado a como se quisiera, pues no han regresado a los primeros lugares de popularidad. Es por eso que en este 2022 se ha llevado a cabo la grabación de un nuevo álbum, como homenaje a la trayectoria de Don Salvador Lizárraga, que en 2021 falleció y que tiene como objetivo regrabar varios éxitos de la banda, con la voz original de varios de sus ex vocalistas, tales como Tonio Lizárraga, Lorenzo Méndez e Israel Valdés, y que también cumpla un rol de marketing, ya que muchos de sus fanáticos a lo largo de los años siguen deseando que estos vocales vuelvan a colaborar con la banda, y que si se da el caso puedan regresar a sus filas, pues hoy en día la agrupación carece de una imagen principal, por lo que parece que esta situación se está dando, y que ya no suena tan descabellado pensar que alguno de ellos pueda regresar en un futuro. Aunque quien ha levantado más expectativa ha sido Tonio Lizárraga, con quien la banda hace unos días estrenó el emblemático tema Derecho de Antigüedad, corte que vería la luz originalmente en 2008, con su voz, pero que nuevamente se ha relanzado, teniendo una excelente respuesta del público, a pocas horas de ser publicado, y cientos de comentarios que piden nuevamente el regreso de Tonio, que aunque es bien sabido que hoy vive su carrera como solista, la verdad es que no ha tenido tanto protagonismo, y tal vez en algún momento piensa en tener una segunda etapa, con la banda por el gran cariño de todos los fanáticos que lo siguen pidiendo. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que en algún momento Tonio regresara a la banda, o a qué otro vocalista te gustaría ver nuevamente dentro de la institución. Y bueno, hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!